Muy buenas a todos, soy Sininchi de nuevo, y en esta ocasión os traemos otra apertura de la aplicación Pokémon Trading Card Game Online. En esta ocasión he podido reunir varios sobres y bueno, pues a continuación vamos a abrirlos, a ver si nos tocan muchas cosas interesantes. Así que bueno, vamos a proceder a abrir los sobres ahora mismo. El cofre lo dejaremos para luego. Vamos a empezar con fronteras cruzadas, que tenemos aquí dos sobres. Y vamos a empezar, a ver que nos toca. Vamos a ver, he ido consiguiendo estos sobres en los últimos días. De momento nada interesante, y la rara es su Toxicrow, que es rara normal. Vamos a abrir el otro sobre de frontera cruzada, a ver si hay más suerte. De momento un Toxicrow normal, bien, una gerania, no viene mal. Y la rara es su Juren Blanco, que también es rara normal. Bueno, de momento dos raras normales. Vamos ahora con Legendary Tresource. Tesoro Legendario, que nunca llegó al español. Vamos allá, Legendary Tresource. A ver que nos toca, que hay muchas cosas interesantes que pueden tocar. Vale, de momento dos raras. Aquí la Reverse, junto al Loon. La Reverse. O sea, oh mira, un Mew X, fantástico. De la mini expansión Radiant Collection. Mew X, fantástico. Y la rara es su... Otro Toxicrow. La cosa está hoy con Toxicrow. Van a tocar varios, parece. De momento el Mew X, nos quedamos con él. Y el Urugente lo vamos a dejar para luego. Pero abriremos algunos, lo prometo. Vamos con XI. Dos sobrecitos de XI. De aquí también pueden salir muchas cosas interesantes. A ver si hay suerte. Vamos allá con el primer sobre de XI. Vale, dos raras. La Reverse rara es un Malamar, que no lo teníamos en Reverse. Y la rara es un... ¡Bien! Un Megablastois X. Fantástico. A ver si lo tenía. No, no lo tenía, es nuevo. Bien, bien, bien. Este Megablastois X. Segundo X que sale. Vamos a abrir el otro de XI. A ver si hay suerte. Vamos allá. Una tarjeta roja en Reverse. Que está de moda en los mazos, digamos, turbo. Para hacer que el River solo roda sea cuatro cartas. Y la rara es un... Otro Malamar. Salió antes en Reverse. Y ahora no sale normal. Un Malamar que tampoco lo teníamos. Está de nuevo. Bueno, no está mal. Vamos ahora con Puños Curiosos. Tres sobrecitos de Puños Curiosos. Aquí la carta mejor sin duda de la colección es 6. Mi Toad X. Si tocara alguno sería fantástico. Vamos a ver. Un Poliwa en Reverse. Que no lo teníamos en Reverse. Y la rara es un... Un Golur. Que no sé si es Holo. Creo que no. O sí. No lo sé. Vamos con otro sobe de Puños Curiosos. Aquí sin dudas hay Mito X. O un Insulucario X. Es muy bueno también. Una Energía Herbaria. Torchy en Reverse. Y la rara es un... Un Blaziken. Este sí es Holo. Seguro. Y vamos con el... Uy. Vamos allá con el tercer sobre de Puños Curiosos. Vamos a ver qué toca por aquí. Vamos allá. Tercer y último sobre de Puños Curiosos. Lefeiri Reverse. Nos ha tocado tres Lefeiri en este sobre. Y la rara es un... Venga, algo bueno. Oh, un Brelum que es rara normal. Bueno, pues en estos sobre de Puños Curiosos no hemos tenido mucha suerte. Vamos a ver el destello de fuego. Tenemos dos sobres de destello de fuego. Vamos allá. A ver qué nos toca. A ver si nos toca en estos dos sobres. Algo interesante. Vamos a ver. Un Herrero. No viene mal. Un Lyson en Reverse. Bueno, un Lyson que brilla. Y la rara es un... Dura. Que es rara normal. Vamos allá con el segundo sobre de Estello de Fuego. De momento creo que eso nos han tocado ex. Que han sido mío y Mega Blastoise. Qué pena que no tenga el Blastoise y el Spirit Link. Lo sacaron más tarde. Una para juguetona. Un Bloque Amigos. Aunque ya con el Busca Pelea ya el Bloque Amigos no se utiliza. Y la rara es un... Noete. Que este viene muy bien para el mazo nuevo de Shedinja. Ya que le damos 20 de vida más. Y aguanta un poco más. Y puedes quitar más de vida. Bueno, tampoco hemos tenido buena suerte en este sobre de Puños Curiosos. Vamos a abrir este sobre suelto que tenemos por aquí de Duelos Primigenios de 5 cartas. A ver qué nos toca por aquí. A ver si hay suerte. 5 cartas. A ver si hay una rara por lo menos. Sí, hay una rara. ¿Qué será la rara? Un Tangrow. Una rara normal. Vamos allá con este sobre de Fuerzas Fantasmales. Y abriremos para terminar algunos de Cielo Rugiente. Fuerzas Fantasmales. Vamos allá. Los de Duelos Primigenios los voy a guardar. Vamos a ver qué toca. En Fuerzas Fantasmales. Bien. Un pedazo de sobre de momento. Un Kabu de Marcha Nocturna. El Swinley para el mazo Lurpuk. Jorty de Marcha Nocturna. El aso culto de Lyson. El robo sustituto. Fantástico sobre. A ver si culmina con una rara espectacular. No. Es un Swinley normal. No ha habido mucha suerte. A ver si toda la suerte se reserva para Roring Skies. Para Cielo Rugiente. Vamos a abrir 4 sobres de Cielo Rugiente. Y 3 cofres. A ver qué nos toca. Empezamos con... Venga, con los cofres. O los dejamos para los últimos los cofres. Venga. Vamos a abrirte 4 sobres de Cielo Rugiente. Vamos a ver qué nos toca. Nuestra apertura. Vamos allá. Con estos 4 sobres. A ver si nos toca algo interesante. Bien. El correo de entrenadores. Fantástico. Ya tenemos los 4. Los 4 para cualquier mazo que se use. Y la rara es un... Bueno, un cambio. Y la rara es un... Big Dining. Que no sé si lo teníamos. Sí lo teníamos. Vamos a abrir otro. El segundo. Vamos a abrir 2 más para quedarnos con 36 sobres. Que abriremos en otras aperturas. Otro correo de entrenadores. Suablu. Y la rara es un... Bien. Rayquaza X. Ya tenemos otro. Creo que tenemos 2. Fantástico. Ya tenemos 2 Rayquaza X. Nos faltan 2 para el pedazo de mazo de Rayquaza que ha salido. Fantástico. El tercer sobre. Vamos a abrir este y uno más. Y en otras aperturas abriremos los restantes. Para que no os lo aberdáis. Y la rara es un... Articuno normal. Que sí la teníamos. Sí. Vale. La teníamos. Vamos allá. Con el cuarto sobre. Y abriremos 3 cofres. A ver qué nos toca por ahí. Bien. Mega Turbo. ¿Cuántos tenemos ya? 2 Mega Turbo. Nos quedan 2. Y 3 Vincol de Galade. Fantástico. La rara arriba es un Dragonite. Wow. Muy chula. Muy chula. Bastante chula. Y la rara es si combinamos con un pedazo de carta. Uno que está en Half-Arts. Que creo que lo tenemos. Vale. Fantástico. Nos quedamos con 36 sobres para otras aperturas de 18 sobres cada apertura. Como si fuera una caja española, digamos. Y vamos a abrir 3 cofres para terminar. A ver qué sorpresa nos traen estos cofres. Pues mira. 5 moneditas. Y un Rapidash de destello de fuego. Vamos a abrir otro. Bueno, uno más y terminamos. Un Progadier y 5 moneditas también. Progadier de XI. Y para terminar el último cofre. Un Bidum Half-Arts. Vamos a llamar y 5 moneditas. Así que bueno. Vamos a repasar lo que nos ha tocado para terminar. Ha sido Mew Ex. Nos ha tocado este Mew Ex. Y ya tenemos 4 Mew Ex. Nos ha tocado también el Blastoise Ex. Si no me equivoco. El Mega Blastoise Ex. Que no lo teníamos. Mega Blastoise Ex. Fantástico. Y nos ha tocado ese pedazo de Rayquaza Ex. Que aquí lo podemos comprobar. Que ya tenemos 2. Este Rayquaza Ex. Así que bueno. Con este pedazo de carta nos despedimos. Hasta la próxima. Será un vídeo de cartas Pokémon seguro. Puede que de cartas que abramos en la vida real. O otro vídeo de lo online. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis dejar un comentario lo dejáis. Y yo os leeré y os responderé por supuesto. Así que bueno. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.